El Jefe de Estado asistió a una nueva jornada de diálogos de gestión en donde fueron evaluados los objetivos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el cuatrenio y aseguró que las metas contemplan también la pedagogía para que se haga el mejor uso de estas herramientas. El mandatario de los colombianos recibió en la Casa de Nariño a los embajadores de Argelia, España, Guatemala, Bélgica y República Dominicana quienes le presentaron sus cartas credenciales.